Aquí seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando tu peluquero desconecta un poquito, cuando le contaste lo que querías de las puntas y cuando te levantas de la silla, eres un cantante de una banda punk de los años 70. Hay que ser despista. Hay que ser despista. Claro, los peluqueros también pueden tener déficit de atención. Claro, exactamente. Tú puedes ser peluquero y estar a tu rollo. Para que el fallo se mide más grave. O tener un ataque de inspiración en la cabeza equivocada, la tuya. Y de repente te vienes arriba como Eduardo Manos Tijeras. ¿Y sabe lo que sale? Puede ser considerado arte perfectamente. Por supuesto. Mira, precisamente, The Vodafone You en Europa FM, ahora mismo... Es que no lo había dicho, me sabe mal. Hay que cerrarlo, ¿sabes? Vale. Hay que cerrarlo, que si no el tupper coge aire y le hace mojo. Hay que cerrarlo. Sí, de hecho es que nos acaba el programa si no... Nos acaba el programa si no digo The Vodafone You en Europa FM. Nos quedamos aquí eternamente. ¿Oís las risas artísticas del invitado que viene hoy? Bueno, primero os tengo que presentar a Joaquín Reyes. Hola, ¿qué tal, amigos? Hablando de peluquero. Hablando de peluquero. Qué corte de pelo tan... Sí, sí, me corta el pelo, me queda así asiadito. Yo voy a una peluquería que está cerca de mi casa, que la regentan dos marroquíes, que sabemos que son muy buenos peluqueros los marroquíes, muy buenos peluqueros. Pero el otro día me hizo una cosa que es... Decidió, de modo propio, quitarme el vello de las mejillas, que yo lo tengo así rubito. Y lo hizo con una goma... Ah, sí. ¿Qué hace? ¿La depilación de hilo? ¿Cómo? Hace... Entonces yo, de repente, él, sin decirme nada, que además hay dos. Uno que es muy simpático y uno que es bastante... osco. La clásica estructura de poli bueno, poli malo. Sí, que... El pelo bueno, pelu malo. Sin decirme nada, me hacía así en la almendra, ¿sabes? Me hacía así para... Como para decir... No, pero sin decirme nada, me hacía así. Como agáchate... Te la hecha para abajo, ¿no? Sí, me hacía así. Me daba así toquecetes. Te da toques de humildad. Sí. Y yo decía, bueno, por favor, pensaba yo, por favor, un poco de... Sea amable. Y ya cogí la gomica y empecé a hacerme eso en las mejillas. Y yo de repente empecé a notar un dolor. Y yo... Hacía... Yo pensaba, ¿pero por qué? Y él... Y notaba cómo me caían lágrimas. Yo pensaba, pero si no, me quiero quitar el vello de las mejillas. Bienvenido a la depilación de hilo, Joaquín. Y él me dijo... Eso se lo hacen para quitar bigotes y cejas. Claro, pues al ver que lloraba... Me dijo... ¿Pero a qué peluquería más tú? ¿Quién es eso? ¿Sacarte información o qué? Está ahí... En Rodríguez San Pedro, muy buenos peluqueros, ¿eh? Muy buenos. Pero al ver que lloraba me dijo... Es que vas a quedar mejor. Y yo dije, bueno... Quedé ir suto, eso sí. Pero... No, ir suto no. Al revés. El suto es lo contrario. No, al contrario. El suto es pelúo. Exactamente, quedé pulido. Expedito. Expedito. Jalines, yo lo dejaba aquí ya, ¿eh? No se acaba de invitado. Yo creo que así ha quedado una colaboración perfecta. Está perfecto. Esto está redondísimo. Pero claro, es que no nos podemos permitir el lujo de dejar pasar a uno de los grandes iconos del arte contemporáneo pop, digamos. Tú que eres experto además en arte, Joaquín, ¿cómo definirías al invitado de hoy? Es un licenciado en Bellas Artes. Ojito a esto, ¿eh? Efectivamente. Ojito a esto. ¿Ves? Un licenciado en Bellas Artes, una licenciada en Comunicación Audiovisual y un indigente están haciendo aquí un programa. No, pero Sergio es una persona maravillosa y muy válida. A ver, yo estoy licenciado en calle. La universidad de la vida. La universidad de la vida, ibas a decir, ¿eh? Dices eso, que licenciado en la universidad de la vida y que eres ciudadano del mundo. Sí, que te gusta viajar. Y que ni machista ni feminista. Y amigo de tus amigos. ¡Claro que sí! Bueno, es uno de los representantes del arte urbano, ¿no? Sí. Es un icono. Un icono, muy valorado. Revolucionario y millonario. Y que no da punta a sin hilo. Y revolucionario y millonario, claro que sí. Estamos hablando de... Y Anonymous, porque no se sabe quién es. Efectivamente. Porque ya se ha filtrado un poquito la identidad, pero no se sabe quién es a ciencia cierta. Pues hoy vamos a intentar averiguar quién demonios es Baxi. Gracias, gracias, gracias. Hola, vamos a ver si lo hemos dicho bien. Ah, pues una música misteriosa, ¿no? Claro. A ver. Por cierto, una cosa que digo. Lo primero que quiero decir. Sí. Hola. Primero, buenas tardes. ¿Qué tal, Baxi? ¿Cómo estás? Aunque sea arte urbano, hay que ser educado. Aquí solís decir Baxi, que sois tontísimos. Eso es verdad, se dice mucho Baxi. Baxi. Teniendo en cuenta que no tienes cara. Como si fuera un perro. Baxi. Es Baxi. Baxi. Vale. Primero que quería decir, ¿eh? Para analizar el tono. Perfecto. Nada, no pasa nada, hombre. Hay que aclararlo muy bien, porque, o sea, bastante que no tengas cara como para que encima no tengas nombre. Claro. Que se me aclaró, qué lío. Claro, porque es que me llegó una alerta, ¿sabes? Que ponía eso. Ponía, los españoles no dicen tu nombre bien. Claro, es Baxi. 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 Claro, como... Baxi, sí, es así. Sí, sí, Baxi, Baxi, clarísimamente, vamos. Sí, Baxi. Pero Baxi, ¿de dónde viene? ¿Viene de tu nombre? ¿Te llamas Banconesto? No, esto es... ¿Por ejemplo? No, esto es una cosa... Es un juego de palabras, en realidad. Ah, ¿y esto qué significa? Baxi, cuéntanoslo. Baxi quiere decir bank, o sea, bank, que es banco. Banco. Banco, sí. Ah, que te gustan los bancos. Banco, sí. Pero no banco de los que roban a la gente y los ahogan, ¿eh? Sino de los bancos de sentarse en el parque, en el parque, a echarle megas a las palomas, como un jubilado. Ese es el banco que a mí me gusta. El banco que acerca a la gente, que a lo mejor te sientas y hay una persona al lado, y a lo mejor esa persona, con esa persona puedes compartir un momento de tu vida único, ¿eh? Sí, eso es en los bancos que yo me refiero. Ah. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasó aquí en Madrid? Que yo... Aquí se quitaron los bancos. Se han quitado muchos bancos. Y se pusieron un bloque de granito. Sí, eso es verdad. Mal, mal. Eso para ti no. No, mal, porque lo que haces es robar los espacios a la gente. No sé si se está entendiendo, ¿verdad? Sí. Se está entendiendo perfectamente, Baxi. No, es que como ponéis una carilla que, digo, me estáis mirando como la vaca mira el tren. Tú eres muy de sentarte en el banco ahí, pipillas y tal. Y litros. O sea, montañas. Claro, porque como tengo una identidad secreta. Claro, ¿por qué no quieres que nadie sepa quién eres? Hombre, si ahora con lo de las mascarillas, podrías salir perfectamente a la calle y no te reconocería nadie. Por cierto, obraza la que hice con la chica de la perla, el cuadro... El cuadro, sí. El cuadro flamenco. Sí. ¿O qué? Flamenco, ¿no? Flamenco, sí. Qué duda, ¿eh? Oye, era para ver si lo sabíais. Qué buena obra la de la chica de la perla con mascarilla. Ay. Dice la obra que puse una mascarilla. Fijaos qué concepto más tocho, ¿eh? Hombre. ¿Eh? Qué reflexión más interesante se abre ahí. Porque las mascarillas ahora forman parte de nuestra vida. Porque ahora mismo, ¿cuántos TikTok de gente que dicen, ay, la broma de, lo llevas todo? No, la mascarilla. Porque la mascarilla ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces yo dije, hostia, qué movida más tocha. Cogí el cuadro de la chica de la perla, que me venía huevo, le pinté una mascarilla. ¡Pum! Obra maestra. Flash. Flash. Aplausos. Si es que es así. Baxi no da puntada sin hilo. De hecho, has hecho también una obra sobre, bueno, sobre todo el tema del asesinato de George Floyd y todas las protestas contra el racismo en Estados Unidos. Y esta obra tuya es como el típico memorial con una foto de la víctima y una bandera de Estados Unidos. Pero la cosa es que la vela que estamos viendo, si lo veis en el streaming, está casualmente quemando una bandera de Estados Unidos por la esquinita. ¡Buah! A ver, cuéntanos qué está pasando aquí. ¡Uf, mira! Porque a mí, ahora mismo, este detalle parece una carta del Dixit. ¡Qué metáfora más tocha esta! Sí. ¡Qué metáfora más tocha! ¿Tú sabes? Bueno, no te creas que me se ocurrió así en un momento, ¿eh? Que estuve un rato largo. Claro, ¿qué quiere decir? Estas son las de mis obras más complejas. Ya. Vuelvo a contar cómo es para los users que están escuchando esto a través de Europa Europe FM. Europe FM, sí. Se ve un retratico pequeño, no muy currado, de una persona negra, noir. Una vela al lado, que la vela tengo que decir que la saqué de un Christmas que tenía, de 1983, y la puse ahí que me venía huevo con un crisantemo. De esa que salen unos niños rezando así, con un tifra de pastor. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, los niños vestidos de pastor, me encantan. Me gusta mucho una Biblia que yo tenía donde salían los personajes del Antiguo Testamento como si fueran bebés. Y eso era conjonante. Salía, pues Abraham... Es súper inquietante. Sí, 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 salían bebés. Entonces eran como bebés con barba. Bueno, 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 eso era precioso. Entonces, ¿qué os cuento? Está la vela y luego hay una bandera norteamericana y la bandera está prendiendo fuego a una esquinica de la bandera norteamericana. Es una metáfora muy, muy, muy tocha, como decía antes. ¿Qué querrá decir? ¡Claro! ¿Qué querrá decir? Madre mía, pues ahí hay mucho mensaje. Mucho mensaje. ¿Quiere decir a lo mejor que Estados Unidos está que arde con este tema? No lo voy a explicar yo, porque el artista no se ve obligado a explicar su obra. Eso es verdad. Eso es de primero de Bellas Artes. Pues nada, Banksy, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa artística y ahora seguimos hablando con este icono anónimo de la cultura pop. Seguimos en You, no te pierdas nada. Esa pared en la que no quieres poner cuadros, porque es que te ha salido una mancha de humedad que es preciosa. Es que eso no hay quien lo tape, de Vodafone You en Europa FM. Y seguramente de eso haría una obra millonaria el invitado que ha traído hoy, Joaquín Reyes, Banksy. No, aplaudir. No, 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 ya podéis aplaudir, pero bien, bien, bien. Bien, bien, porque, a ver, soy el artista más importante que hay ahora mismo, vivo. Vivo y de los puertos también, ¿eh? Estábamos hablando de mi última obra sobre todo el problema. Con George Floyd, sí. Con George Floyd, pobrecito angélico. Y todo lo que está, la movida que hay ahora mismo en Estados Unidos. Y he hecho una obra que la he explicado antes, pero bueno, la vuelvo a explicar. Es un retratico con una vela y la vela prende fuego a una bandera americana. Mira, ojito, ojito que eso fue mis 10 minutos bien echados pensándola, ¿eh? Mis 10 minutos bien echados. ¿Qué? Que hay gente que piensa que hago lo primero que me se ocurre. Y esos fueron 10 minutos echados de Banksy pensando, pero pensando a tope. Pensando que, 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 que digo, me sale humo de la puta cabeza, le dije a mi señora. ¿A tu señora? La Banksa. La Banksa. Digo, nena, me sale humo, pero merece la pena, porque esto merece la pena, este movimiento. O sea, ¿has bautizado a tu mujer como Banksa? ¿Le pones nombres también? ¿Bautizas como obras a tu, a las personas que viven en tu casa? Claro, sí, sí, claro. Tengo una tía abuela que, que ella, tengo una tía abuela que es, ella es expresionista. ¿Ah, sí? Sí, es expresionista, mi tía abuela, es expresionista. Se llama Pollack. Pollack. Se llama Pollack. Es expresionista abstracta. Mari Pollack se llama, mi tía abuela, expresionista. Es por Pollock, ¿sabéis quién es Pollock? Hombre, claro. El expresionista abstracto que un día... Que se derretía el sol. Exactamente, ¿y qué hizo Pollock en un cuadro? Pues se sacó la cherra y se meó en el cuadro. Obra maestra. Obra maestra y ya está. Y fin del asunto. Y luego una marca de ropa y punto. ¿Un Pollock? No, no, no. Vamos a no, no, no. Ojo, vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir el juego de palabras, que es un juego de palabras precioso. Me gusta muchísimo. Oye, Paxi. Otra cosa que te voy a contar, porque en la cuarentena, en el confinado, he estado a tope de creativo. También hice una obra donde ponían... Perdona, que es que me rompo. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque me emociono. Lo que ha pasado dice la otra. Porque me emociono, hostia. Te emocionas de un grupo de escuadros. Se emociona a Paxi. Déjame cambiarme un poco en tercera persona. Pobrecito, Paxi, que se le ocurre todo. Ideas geniales. Es más bueno que el pan. Yo quiero... No, yo no. Paxi quiere que este mundo sea un mundo mejor y con sus obras. Lucha a su manera estas obras que están llenas de buenas intenciones y luego se venden por millones de dólares. Vale, ya está. Ya está, para. ¿Ya están mejor? Sí, es que son... Es que me programo estos momentos. Para que... Tomar conciencia de lo acojonante que soy. Hice otra obra que era un chiquillico jugando. Pero no con un superhéroe, sino con una enfermera. Y ahora, por favor, vas a poner un chan-chan. ¿Por qué? Porque los sanitarios son los nuevos superhéroes. No, pero ¿no tenías un chan-chan épico? Joder, también tú, coño, lo tengo que estar en todo. ¿Por qué los superhéroes...? No, perdón. ¿Por qué los sanitarios son los nuevos superhéroes? No me digáis que no es una obra, que esto no se lo puede aconsejar. No, no, si es que tienen recao. Todo lo que haces tiene recao. Que si tiene recao, madre mía. Hay algunas, también te especifico, en las obras el porcentaje de recao que llevan. Hay algunas que son... Esto es como el peso... Como alto contenido, como el gluten. Por ejemplo, compras un bote de pimienta, se pone peso neto y peso escurrío. Pues hay obras que, por ejemplo, digo, recao, escurrío, un 20% de recao. Para que también la gente sepa lo que compra. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Claro, porque es que tú... Porque hay cuadros que lo escurres y luego queda muy poco recao. Los míos tienen bastante recao, casi todos. Este de recao, fíjate, el chiquillo. Hombre. Chiquillo también precioso, con un mono vaquero que le puse un peto vaquero. ¿El de la banderita ardiendo qué recao tiene? ¿Eh? ¿El de la banderita ardiendo? Es acojonante. ¿Cuánto recao lleva? Sí, lleva muchísimo recao. Yo no sé, me parece que un 95% de recao. Madre mía. Oye, Banksy, ¿no te ha pasado que...? Claro, porque tú muchas de tus obras, claro, las reivindicas, pero al ser una persona anónima y no poderte presentar, ¿alguna vez te han colado algún Banksy que en realidad no era tuyo? Pues mira, vamos a ver. Banksy falsos. Claro, porque muchas veces habrá gente que diga, esto es un Banksy, que les aparezca una pintada en la puerta de casa y claro, como tú no te puedes personar porque eres anónimo para desmentirlo. Claro, pues por ejemplo, se me atribuyó una pintada que era una chorra con alas y ponía abajo, ¿quién la pillara? Y se dijo que era un Banksy y que representaba un poco la sexualidad líquida, ¿sabes? Porque ahora mismo ya no se puede ubicar a la gente en esas categorías tan manidas de hombre-mujer, sino que ahora pues iba por ahí, que yo recuerde, esa obra no es mía. También es verdad que a veces me pongo pedo y hago cosas y luego no me acuerdo, pero que yo sepa, que yo sepa, esa obra no es mía, se me atribuyó. Y al atribuirse me, se vendió por 10 millones la chorra con alas. Ah, bueno. De dólares. Eso está muy bien. Y con toda esa pasta que vas ganando, porque claro, tus obras se subastan y se pagan. Por ejemplo, hay una que es el Parlamento Británico, que está hecho todo con chimpancés y se vendió por 12 millones de dólares. Ay, qué obra, madre mía. Esa me se cubrió un domingo por la tarde. Madre mía, huyendo el carrusel deportivo. Madre mía, qué obra más buena. ¿Qué te digo yo? ¿Qué hago con el dinero? Claro, porque además... ¿Lo podría donar? Es que tú eres anónimo, entonces claro, ¿cómo haces el cheque a nombre de...? Ah, bueno, el albarán. Claro. ¿Cómo te hacen el ingreso? Hombre, vamos a ver. Yo tengo una empresa. Sí. Claro. Ah, vale. O sea, tú eres anónimo, pero autónomo. ¿Anónimo, pero autónomo? Claro, claro, porque se puede ser anónimo y autónomo perfectísimamente. Entonces yo hago mi albarán con todo en reglas y tal y pone ideas... Mi empresa unipersonal es ideas súper tochas. Ese, ese, bueno, ese, lo que sea. ¿Qué hago con ese dinero? Lo podría dar, pero la verdad es que no doy ni un duro. Me lo quedo yo. Las cosas como son, porque yo también tengo mis necesidades. Claro. ¿Te lo gastas todo o ahorras? ¿Estás ahorrando? Pues la verdad es que me gusta... Bueno, me gusta darme algún capricho. ¿Sabes lo que he hecho ahora? Me he hecho un muro en casa para pintar. Ah, bueno. Claro, porque soy artista urbano. Claro. Mis soportes no son los soportes convencionales, el lienzo y todo eso. Es el muro. Es lo efímero. Claro, durante la cuarentena, de hecho, pintaste un montón de ratas en tu cuarto de baño. Claro, y era otra metáfora sobre la COVID-19. Por favor, aplaudan esta metáfora también. Muy buena metáfora. Míjate. Pero esto a lo mejor es una metáfora de que durante la cuarentena hay pelea para ver que Cuando entró y dice, pero ¿qué has hecho, desgraciado? Con el baño que lo habíamos reformado. ¿Qué has hecho? Y yo, nena, que esto es artista arte. Ni arte ni harta, me dijo la tía. ¿No sabes cómo se puso? Digo, tía, le digo yo que soy Banksy. Y me toca ser el potor, me dijo. Y solucionado. Me, my potor. Me, my potor, ¿te dijo? Es que tiene un genio. Tiene mucho genio. Oye, se dice que eres miembro del grupo Massive Attack. Cállate. ¿Qué? No lo digas, coño. Se dice, se dice. Hombre, pero sí se dice. ¿Secreto? Es que no sabes lo que es secreto. Ah, perdón. Dilo por lo menos por lo vagina, por lo vaginis. Pues se dice que eres parte del grupo Massive Attack. Sí. Se dice, pero yo aquí no voy a decir ni que sí ni que no. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Qué te cuesta, Banksy, decirnos por lo menos por qué letra y te empieza tu nombre? Eso no te cuesta nada. Dinos así un poquito. O con qué rima. Sí, hay muchos nombres. ¿Con qué rima tu apellido, Banksy? ¿Con qué rima? Claro. No tiene fácil rima, porque lo tienes todavía apuntado, ¿no? ¿El qué? Mi nombre. ¿Tu nombre de verdad no, si no lo sabe nadie? ¿No lo tienes tú? ¿Cuál es tu nombre de verdad? Rima con libertad. ¿Con libertad? Bueno, era una metáfora, una poesía que he hecho aquí en un momento. Joder, si no se ha entendido, rima con libertad. Quiere decir que yo soy una persona, joder, libre y todo eso. Es que he contado, pierde. Yo creía que iba a decir eso, iba a ser un clamor. Pero se ha mal logrado, se ha quedado en nada. La metáfora poética. Queremos tu nombre. Es que hay una metáfora, pues ya no. No puede ser, pedidme otra cosa, no puede ser. ¿Puedo dejar aquí una obra ahora mismo hecha bola a pie? Pero el nombre no lo puedo decir. El segundo apellido, por ejemplo. El segundo que no lo usa nadie en Estados Unidos, por ejemplo. Que no puedo, que no puedo decirlo, que no puedo. El número de la seguridad social, dínoslo, por lo menos. Tu DNI par o impar. No puedo. Dinos tu código postal, por lo menos. No puedo, no puedo, no puedo decirlo. ¿A qué instituto fuiste, tío? Sí, danos algo. Bueno, fui al Instituto Darío Fo. Al Darío Fo, mira, eso lo tenemos. Gracias, Vaxi, por haber estado con nosotros.